Hola, muy buenos días a todo el grupo, a todo el grupo Elby Faraway. Bueno, en este Día del Amigo que se festeja acá en Argentina, quería compartir este pequeño video saludándolos a todos, de parte también de Fernando Calabria, de Leo Mab, que son los administradores también junto conmigo del grupo. Bueno, hoy en este momento no estamos juntos, obviamente nos vamos a juntar el fin de semana para festejar ese día, y seguramente vamos a compartir algún material de esa noche, de lo que escuchemos, de lo que podamos ver. Así que bueno, quería compartir este pequeño momento y este pequeño tema saludando a todos y que tengan un feliz Día del Amigo, donde quiera que estén, y les mandamos un abrazo a todos y bueno, vamos a escuchar un temita, calculo que lo van a reconocer apenas comience. Y ahí arrancamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!